tiene la palabra el diputado Andrés Flores muchas gracias hermano presidente saludo a todos nuestros colegas diputados diputadas con mucha pena el día de hoy se ha visto hablamos de la reactivación económica pero hermano presidente antes que se entre la reconsideración solicito dar un cuarto intermedio sin hora y fecha hermano presidente diputado secretario sí va a ser por favor informar los resultados de la votación gracias presidente seguido a la votación obtenida los que han votado sí son cuarenta y cuatro diputados los que no han votado no sesenta y ocho diputados eso es todo presidente muchas gracias señor secretario diputado querido diputado diputadas como es su conocimiento ha concluido la votación tenemos dos puntos en mesa todavía para tratar por lo tanto declaramos un cuarto intermedio hasta las seis y media de la tarde muchas gracias no 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 no